En resumen, el horóscopo para los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisti sugiere enfocarse en diferentes aspectos de la vida. Para Aries, se recomienda centrarse en la paz y la armonía en el hogar. Tauro debe prestar atención a la comunicación y expresar sus sentimientos. Géminis debe enfocarse en su bienestar emocional, mientras que Cáncer debe aprovechar su creatividad y confiar en su intuición. Para Leo, la organización es clave y Virgo debe trabajar en el perdón y la compasión. Libra debe priorizar la conexión con sus seres queridos y Escorpio debería enfocarse en su crecimiento personal. Sagitario debe practicar la gratitud y Capricornio debe trabajar en sus metas profesionales. Acuario debe conectarse con la naturaleza y Pistis debe enfocarse en su bienestar emocional.